Para todo tipo de evento social El buen gusto por la música selecta internacional se refleja en cada una de sus interpretaciones Héctor Tapia, la autista profesional Póngale a su evento ese toque de distinción que merece con la versatilidad de este intérprete en vivo Flauta y sax orquestados amenizarán esos momentos de su reunión en los que este tipo de ejecuciones son lo ideal Para contrataciones al teléfono 921-4601 Celular 2291-520808 En nuestro portal electrónico www.hectortapia.com.mx Y en la sección amarilla Contamos con servicios adicionales para misas acompañado con excelentes voces Para su evento también grupo de violines y cuarteto de jazz Héctor Tapia, la autista profesional El toque de distinción que armonizará con ese evento tan especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!